Mentiras, mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras, mentiras, tú me alimentaste siempre de mentiras, mentiras, qué estúpida que siempre te creí. Mentiras, mentiras, que me queman como juego, mentiras, mentiras, que se clavan en mi pecho, mentiras, mentiras, que me matan, que se ríen de mí. Mentiras, 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 tú me enamoraste a base de mentiras, mentiras, tú me alimentaste siempre de mentiras, mentiras, qué estúpida que siempre te creí. Mentiras, mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras, mentiras, tú me alimentaste siempre de mentiras, mentiras, qué estúpida que siempre te creí. Mentiras, mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras, mentiras, tú me alimentaste así.